Muy buenas a todos chicos y bueno vamos a hacer un preguntas y respuestas tras tres meses Van tres meses que no lo hago la verdad, me gusta hacerlo Pero es verdad que luego hago tantos vídeos que no me da tiempo Así que bueno, si queréis que haga preguntas y respuestas más a menudo Ya sabéis, dejadme un enorme like que yo vea que os gusta esta clase de vídeos Y seguiré haciéndolo Me habéis dejado preguntas de toda clase, ya sabéis que en esta clase de vídeos Me gusta tocar un poco sobre mi vida personal y no solamente de fútbol Así que voy a responder un poquito de todo porque vaya preguntas que me hacéis Yo de verdad a veces alucino Así que bueno, vamos a comenzar con esto Vale, la primera es de Leo Messi Bueno, Leo Messi me ha hecho una pregunta Y dice, saludos Mancuel, ¿cómo eres cuando la cámara se apaga? Pues sinceramente soy lo que veis Un hombre normal y corriente, soy bastante tranquilo, llevo una vida bastante tranquila Me gusta de vez en cuando ir a cenar a algún restaurante, etcétera Pero no creéis que es algo de todo el mundo Es decir, mi vida es bastante normal Sí que diría que soy un poco más divertido de lo que veis en los vídeos ¿Por qué? Porque al final aquí analizo fútbol Cuando toco algún tema de fútbol pues me gusta ser serio Me gusta analizarlo de manera pues normal, ¿no? Sí que a veces suelto alguna cosita y tal Pero por ejemplo en los directos que hago en Twitch o en mi canal secundario Sí que me veis un poco más alegre, un poco más divertido Al final ya os digo, si hago una crónica de una derrota del Barcelona Tampoco me sale ser muy contento Si analizo una previa de cómo va a ser ese partido Tampoco me sale contar chistes Lo único es eso, quizás un poco más divertido Pero soy una persona tímida, soy una persona muy tranquila Y yo creo que es lo que veis Es decir, no hay un cambio, no hay un personaje No está Manquer y después está... Yo no... Somos, ya os digo, la misma persona No hay un cambio ni hay un personaje hecho para nada Así que bueno, soy igual cuando se apaga la cámara Igual de guapo Siguiente pregunta De Martín Manquer, ¿te la jalas seguidamente? Saludos, sos un grande Bueno, Martín me pregunta que si me hago pajitas, ¿no? Bueno, sinceramente, esto hay que ser sinceros Ahora mismo estoy casado por lo cual, gracias a Dios, no me hace falta Porque hago el delicioso bastante, ¿no? Entonces, bueno, si tú haces el delicioso Si tú haces el amor salvajemente Pues no te hace falta hacerte ninguna pajita Pero lógicamente, hombre, pues cuando era más joven Cuando empecé y tal, lo que sé Y más adelante, sobre todo, en la edad de juventud Quince años, diecisiete, dieciocho Y veinti largos La verdad que bueno Hubo épocas que decía yo A ver, ¿qué me pasas? Es que me duele hasta la mano Es que parezco un mandril Parezco un macaco Todo el día Es verdad Pero ahora ya no Ahora ya Hago el delicioso Soy un señor Maduro ya Y ahora ya, con el delicioso Estoy bien servido Pero antes Siguiente pregunta Bueno, un nombre un poco así, ¿no? Que me cuesta Igual lo he pronunciado muy mal Lo siento Mancuer, ¿cuál es tu verdadero nombre? Saludos desde Chile Mi verdadero nombre es Jesús Yo creo que ya lo dije Bastante veces Mi verdadero nombre es Jesús Pero creo que ya lo había respondido Pero todavía veo a mucha gente Que me lo sigue preguntando Me llamo Jesús Pero me he puesto Mancuer Por lo que ya expliqué En otro Preguntas y respuestas Tenéis que buscarlo Y ahí lo tenéis Pero vamos Que no me llamo Manuel Como la gente piensa Me llamo Jesús Siguiente pregunta Miguel Miguel Aru Bueno ¿Cuál es tu comida favorita? Pues Mi comida favorita Hombre, yo creo que dos buenas No A ver Mi Mi comida favorita Pues yo diría que la pasta En general La pasta, ¿no? De cualquier manera Las pizzas No sé Sí, yo diría que la pasta Me gusta todo Es raro que no me guste algo O sea, ya tiene que saber algo A caca Para que no me guste Pero yo diría que la pasta Y cuando estoy subiendo este vídeo Además estaré en Roma Que estaré unos días de vacaciones Así que me estaré hinchando A comer pasta Que me encanta Así que yo diría que la pasta En general Es la comida Que más me gusta Luego Joel Johan Vallejos Ramírez Sería estertuliano Del chiringuito Bueno, esto A ver Una cosa es que yo Critique las opiniones Que dan ahí Porque es verdad Que hay alguna opinión Que a mí me parece Que es nefasta Sea de Cristóbal Soria Sea de Pedrerol Es verdad que hay cosas Que no estoy de acuerdo Pero yo iría Sí Es decir Si me dan La opción de ser yo mismo Si yo voy sin guión Y me dicen Tú tienes barra libre Para decir lo que quieras Y no lo que nosotros Te digamos Sí que podría ir No creo que fuese de seguido Porque es verdad Que ya eso Supone salir de casa A ir todos los días Y a mí eso Me da pereza Yo estoy muy a gusto aquí En mi casa, ¿no? Pero de vez en cuando Si me dan la oportunidad De salir en la televisión Que me vea mi madre Y por supuesto Que me den un poco más de dinero Pues hombre Tampoco hay que ser bobo A ver Si me dan dinero Me dan la oportunidad De salir en la tele Y encima puedo dar mi opinión Libremente Sin que nadie me corte Ni nada Pues hombre Pues sí que iría Pero repito Con esas condiciones Siempre con condiciones De que me dejen ser Yo mismo Si voy a ir Y con ciertas limitaciones Y no digas esto Y no digas lo otro Nunca Porque si no ¿Para qué voy? O sea Si no ¿Para qué me importa ir? Si ya estoy aquí Entonces Si me dejan ser como soy aquí Sin ninguna duda Sí que iría Y por qué no Y además me gustaría Debatir con alguno de ellos A ver por dónde salen En fin Luego Luciano Terrazas ¿Te mudarías a Andorra? Bueno Esta pregunta también Me la hacen bastante Yo sé que hay muchos youtubers Y de otras profesiones No solamente youtubers Cantantes Pilotos Hay muchísima gente Que se va para Andorra Y a otros sitios Para pagar menos impuestos Algo que yo respeto completamente Algo que entiendo Porque es verdad que A veces tenemos que pagar Muchísimo Yo pago unas cantidades A veces que digo Pero esto qué es Yo lo entiendo Yo lo entiendo Porque te vas a un país de estos Y sinceramente Lo que aquí ganas En un año Luego quizás la mitad Lo tengas que dar Entonces ellos igual Hay gente que se va Dos o tres años Y tienen prácticamente El triple De lo que iban a ganar aquí Es así Van tres años Dos años Y tienen el triple De lo que iban a ganar Estando aquí ¿Qué sucede? Que yo Durante toda mi vida He estado sin dinero Es decir, yo soy de una familia Súper humilde He estado muchísima época De hecho sin darme ningún lujo De nada No tener para nada más Que para comer Y ojo Es decir, yo he estado Muy mal de dinero Siempre Pero nunca me hizo falta Para ser feliz Es decir, yo Sabía las cosas importantes De la vida Que eso es la clave de todo Mientras tengas pues eso Pues para comer Y para tener Pues un techo Yo creo que es lo más importante ¿No? Lógicamente el dinero Te abre puertas A otros mundos Que no conoces Y a permitirte Un poco más cosas Por supuesto que sí Tampoco hay que ser hipócrita El dinero ayuda Por supuesto que sí ¿No? Pero como yo siempre he vivido Con lo justo Con lo justo Con lo justo Y mi familia También Sinceramente Ahora mismo Lo tengo todo No me iría para Andorra Por ganar un poco más Sinceramente no Sinceramente no No puedo descartarlo Al 100% Pero si me mudo Sería por algo De que Haya en ese país Que a mí Me guste mucho Y además A mí España Me encanta Me encanta Pues es verdad Que los impuestos Son mucho más altos que allí Lo que queráis Pero yo por ejemplo Valoro muchísimo Tener a mi gente cerca A mi familia Yo irme para allí Y no ver a mi madre Durante meses Yo no valgo para eso Entonces Sinceramente Yo me quedaría aquí Simplemente porque España Me da muchísimas cosas Que me Que me compensa Así que yo Es muy raro que vaya Es decir Yo es muy raro Que deje España Aunque repito Una vez más Entiendo a la gente Que se va Y la apoyo completamente Y jamás lo voy a criticar Yo por lo menos Pero bueno Yo elijo quedarme Porque me compensa Me compensa Estar cerca de mi gente Y estar aquí En fin Espero haber respondido Bastante claro Luego OscarRG Pregunta Manco ¿Eres bueno haciendo El delicioso? ¿Duras mucho? Bueno me pregunta Si duro mucho Haciendo el amor Y si soy bueno A ver Mi mujer se ha casado conmigo Quiero pensar que soy bueno Quiero pensar que le gusta Como lo hago No sé Yo creo que ese minuto Que le doy Es pura fantasía Y pura pasión O sea yo No sé Eso es una pregunta Para ella Es una pregunta Para Para mi mujer Pero yo creo que sí Yo creo que sí Y cuánto duro eso Pues yo sé que es mucho Sé que estáis diciendo Que soy un exagerado Sé que estáis diciendo Ahora mismo Que soy un fantasma Pero sí Un minuto Dos minutos Yo creo que está bien Un minuto De puro amor Siguiente pregunta Es de Aspire No sé Tu mejor y peor momento En la vida Vale Mi peor momento en la vida Hombre Puedo decir Bastantes Porque la verdad He tenido Ciertos momentos De mi vida Bastante difíciles Podría decir Uno de ellos Cuando murió Mi mejor amigo José Que murió con 20 años Lo pasé fatal Algo que todavía Lo tengo aquí Diría cuando tuve Depresión Ansiedad Tuve un ataque De pánico Estuve dos o tres años Muy mal Estuve anímicamente Pero En el hoyo Estuve fatal Y bueno Por ahí podría ir ¿No? Momentos difíciles Los he tenido muchísimos Y el mejor momento De mi vida Yo diría que Ahora O sea Estoy en el mejor momento De mi vida En todos los sentidos No me falta De nada Valoro cosas Que antes No lo hacía Y podríamos decir Que estoy agradecido También a pasar Por ciertos malos momentos Para darme cuenta De las cosas importantes Esto da para vídeo Y esto da para una vez Quizás contaros Toda mi historia Y bueno Cómo a mí me sirvió También para ahora mismo Ser feliz plenamente Así que Diría que Peor momento Es difícil Porque repito Lo he pasado muy mal En muchas veces Y el mejor momento Diría que ahora Estoy en el mejor momento De mi vida Es así Siguiente Michael del Carpio ¿Qué opinas de Spiderculé? ¿Con qué youtuber Tiene más comunicación? Bueno Spiderculé ¿Qué decir de un hombre De 50 años Que se viste con una máscara? Pues es que Es que ya está ¿Qué voy a decir de él? No La verdad Que me cae muy bien Spiderculé A veces sí que discrepamos En alguna opinión de fútbol Yo hay cosas que no estoy De acuerdo con él Él Hay cosas que no están De acuerdo conmigo Pero sinceramente Tengo un trato con él Bastante bueno Hablo con él bastante Por el Instagram y eso Y conmigo siempre se ha portado De maravilla Siempre Y yo con él Claro Y la verdad Que me cae muy bien Me parece que es un tío Honesto Me parece que es un tío Sincero Y yo lo que he hablado con él Siempre muy bien Me cae muy bien Y youtuber Que tengo más comunicación Sinceramente Me llevo bien con casi todos Me llevo bien con JKC Live Me llevo bien con Iñaki Angulo Me llevo bien con Víctor Palacios Me llevo bien con Más que pelotas Me llevo bien con todos Tengo un trato bastante directo Con todos Así que yo sinceramente Bien La verdad que la comunidad De fútbol es bastante sana Y bien Me llevo bien con Roma Gallardo Pero esto ya es amigo Íntimo Íntimo De que me conocemos Desde hace mucho Me llevo bien con Mostopapi también Sí Me llevo con mucha gente Y mucha gente Que igual no os la Esperáis Pero sí que tengo Bastante trato ¿No? En fin Siguiente pregunta De Luis Reyes Manquer ¿Cómo le haces para subir Cuatro o cinco vídeos al día? Pues sinceramente Es esto Es constancia Es estar todos los días Con una disciplina Y una autoexigencia De que Tengo que hacer Tres o cuatro vídeos Al día ¿Por qué? Porque considero Que Tengo un privilegio Considero que tengo Un trabajo espectacular Disfruto muchísimo De lo que hago Pero muchísimo Me encanta Incluso ha llegado Al momento Ha llegado el punto De que si no subo Durante un día Un vídeo Me encuentro hasta mal Sé que es un problema Sé que es como Que no puede ser Que tengo que disfrutar También de la vida Y lo hago Ojo eh Me organizo muy bien Me da tiempo a todo Pero es verdad Que yo esto Me lo tomo muy en serio Es un trabajo Y creo que vosotros También merecéis Que dé el máximo de mí Lo que no quiero hacer Es subir un vídeo Así por subir No, yo hago Cuatro vídeos Todos los días Tres o cuatro vídeos Porque de verdad Creo que Hay temas para Hablar de ello Y creo que vosotros Os merecéis lo mejor Y por supuesto A mí me encanta Esto que hago Pero el único truco Es este Trabajar Trabajar Y trabajar Y cuando otros paran Otro vídeo Otro vídeo Y seguir trabajando Me lo tomo como un trabajo Normal y corriente De ocho o diez horas al día Y ahí Es así Yo no Coincido otra cosa que esto Yo además que estuve En la mina Claro Yo estuve En una mina De carbón Que es un curro Vamos Es un trabajo De estar ahí Horas y horas y horas Y sudando Arriesgando tu vida Por lo cual Esto ahora Esto yo lo llevo Muy bien Y estoy acostumbrado Al trabajo Por lo cual A mí no me cuesta Así que a veces Que es un poco pesado Porque mentalmente Esto sí que pesa mucho Pero por lo demás Lo llevo bien Así que bueno ¿Habrá días que suba menos? Sí Esta semana Seguramente suba menos Vale Pero que vais a tener un vídeo Todos los días Eso seguro Creo que ya están Me queda una Guillermo García ¿Visitarías o harías Un vídeo sobre el nuevo Santiago Bernabéu Cuando esté acabado? Sí La verdad Sí Porque a ver Una cosa es que yo sea cule Y otra cosa es Que no puedas Reconocer que el estadio Santiago Bernabéu El nuevo Va a ser una maravilla Va a ser algo único Y va a ser una pasada Pues claro que voy a ir Es decir Me gustaría Hacer un blog allí Y bueno Un culé En el Santiago Bernabéu Yo creo que puede ser Interesante Y sí que me gustaría No sé cuándo voy a ir Pero yo creo que sí Que lo tengo pensado Además Mi mujer sabéis Que es del Real Madrid Va a querer ir Me va a obligar a ir Y voy a tener que ir Por lo cual voy a aprovechar Y hago un vídeo Y os lo enseño Pero yo creo que puede ser Interesante En serio Yo creo que visitar Otros estadios Es algo perfecto Y si te gusta el fútbol Es así Es decir No porque seas del Barcelona Solo puedo ir Al Camp No Es absurdo Es decir Yo voy a ir a todos Los estadios que pueda Siempre Porque me encanta el fútbol Y esto es una parte Del fútbol Ni más ni menos Así que dicho Hasta aquí Mi preguntas y respuestas De hoy Espero que os haya gustado Espero que os hayáis Divertido un poco Espero que conozcáis Un poco más de mí Y por supuesto Si queréis más vídeos de estos Ya sabéis Un enorme like Que yo lo vea Suscribiros a este canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!